Música Quisiera compartirles brevemente unos pensamientos con respecto a tantas cosas que han estado sucediendo en nuestro país. Ustedes saben que se han estado legalmente, haciendo legales algunas prácticas. No quiero referirme a ninguna en específico. ¿Por qué? Porque en sus países pues habrá algunas cosas que ustedes se han enterado de que se han estado haciendo legales, algunas parcialmente, algunas están en discusión y pues que van en contra de nuestras creencias como católicos, pero no es la intención entrar en debates cuáles son estas cosas que se están legalizando ni si estamos de acuerdo o no con ello. No es la intención. Lo que quiero comentarles es lo que pasa por mi mente. Pasan dos cosas por mi mente cuando escucho esas noticias. La primera de ellas es, y el gran argumento que dan muchos, es en el sentido de que la iglesia católica defiende unos postulados, pero dicen, en nuestro país no gobierna la iglesia. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Se hace una separación y se dice, Dios, ¿dónde va Dios? Dios en el templo, Dios en la religión. Y en las cuestiones de constitución, en las cuestiones legales, pues bueno, acá está la ley, son asuntos jurídicos, son asuntos legales, aquí Dios no tiene nada que ver. Y entonces, yo no me quiero referir al país, yo me quiero referir a como personas, luego como también nosotros a veces dejamos a Dios en el templo. Lo dejamos saliendo de misa. Vamos a misa, le dedicamos una hora, y luego decimos, Bueno, Señor, pues aquí te quedas, porque pues yo ya me voy al mundo, ya me voy con mi familia, ya me voy a una fiesta, ya te cumplí a ti, y ahora pues se llega el momento en el que yo me voy a dedicar a otras cosas, tú te quedas aquí en el templo. Te voy a ver el martes, porque el martes es mi comunidad. O te voy a ver el miércoles, porque es mi grupo de jóvenes. O te voy a ver el jueves, porque es el rezo del rosario. O te voy a ver el viernes, porque es mi grupo del movimiento, el movimiento X. Y es entonces hasta cuando muchos de nosotros nos volvemos a encontrar con Dios. Y entonces no debemos extrañarnos que luego como país, que luego como sociedades, cada uno de nuestro país, pues también se hagan esas divisiones. Luego se autoricen cosas, o se hagan legales ante los hombres, cosas que Dios nunca haría legales, o que van en contra de las enseñanzas que nos da Dios, o de lo que Dios quiere de nosotros. No quise referirme, y lo dije anticipadamente, no quise referirme específicamente a algún asunto, porque no es la intención entrar en debate. Mi punto es, que si nosotros como católicos también hacemos esa separación, y decimos, Dios en donde va su momento para Él, y luego tengo otras actividades que no tienen que ver con Dios, ¿qué podemos esperar entonces como sociedad? ¿Y qué podemos esperar entonces como país, si nosotros mismos como católicos hacemos eso? ¿No nos llevamos a Dios a nuestro trabajo? ¿Se nos hace muy raro pensar que cómo vamos a llevarnos a Dios en nuestro trabajo? ¿A poco nos lo vamos a llevar a nuestra escuela? ¿A poco yo voy a hablar de Dios en la escuela? ¿A poco yo voy a estar haciendo oración a la mitad de mi clase? ¿A poco trabajando, haciendo mis labores, tanto que tengo yo que concentrarme, ¿A poco me voy a distraer yo pensando en cosas de Dios, o pensando en Dios? ¿A poco voy a bendecir mis alimentos cuando en mi trabajo me voy a sentar en medio del comedor de mi empresa, donde estamos cien gentes comiendo al mismo tiempo? ¿A poco en ese momento yo me voy a persignar después de bendecir mis alimentos en frente de todos mis compañeros? Se nos hace muy extraño llevarnos a Dios a nuestro trabajo. ¿Ya no se diga la diversión? ¿A poco nos vamos a llevar a Dios al cine? ¿A poco nos vamos a llevar a Dios a un baile? ¿A nuestras vacaciones? ¿A poco vamos a estar en la playa? ¿Vamos a estar nadando en la alberca? ¿Vamos a estar esquiando? ¿O vamos a estar paseando por una ciudad colonial? ¿Y vamos a estar pensando en Dios? ¿En las montañas, pensando en Dios? ¿Por qué no decirlo? ¿En nuestra intimidad? ¿Me voy a ir al extremo de pensar en nuestra intimidad? Hacemos esa separación y no compartimos con Dios muchas cosas. Compartimos nuestro momento de oración, compartimos nuestro momento de grupo, comunidad o ministerio, compartimos nuestra misa, pero el trabajo, escuela, diversión, vacaciones, nuestra relación con nuestro novio, con nuestra novia, con nuestro esposo, con nuestra esposa, nuestra relación sentimental, esas no las compartimos muchas veces con Dios. Y lo dejamos fuera de todas esas actividades, lo dejamos fuera de nuestro trabajo, de nuestra escuela. Ya no se diga de cuestiones que son meramente que vamos a compartir con nuestros amigos, un paseo de viernes o sábado por la noche. Claro que no, se nos hace tan extraño. Sin embargo, Dios sí está con nosotros siempre. Dios sí está con nosotros siempre. Y muchas veces en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestras diversiones, en nuestras vacaciones, en nuestra intimidad, en nuestras relaciones sentimentales o en nuestras relaciones íntimas, Dios ha estado cerca de nosotros y nos ha cuidado y nos ha protegido. Y nos ha hablado. Y muchas cosas que ha necesitado de nosotros nos las ha pedido en esos momentos. Luego decimos, ¿por qué Dios no me habla? Conmigo Dios no se comunica. Porque lo dejamos en el templo. Y entonces yo lo potencializo. Y entonces si digo, si nosotros como católicos dejamos a Dios en el templo, ¿por qué nos va a extrañar cuando luego salen activistas o defensores de X movimiento contrario a nuestra fe? Y que dicen, no, 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 aquí no vengan. Esto de esta actividad, iba a poner un ejemplo, pero me resisto. Esto que estamos tratando de que se legalice no tiene que ver con la iglesia. Esto que estamos tratando de que se legalice no tiene que ver con Dios. Esto que estamos tratando de que se legalice no tiene que ver con moral. Es una cuestión meramente legal. Es cuestión de derechos humanos o es cuestión de derechos constitucionales. ¿Por qué entonces habremos de extrañarnos de que se haga esa separación si nosotros mismos la hacemos? No invitamos a nuestro Señor a nuestra boda, por ejemplo. Pero me refiero a toda la boda. Me refiero al baile. Me refiero a la luna de miel. Me refiero a la inauguración de nuestra casa. Me refiero a todo. Me refiero al nacimiento de nuestro primer hijo. Él está presente. Él está ahí. Él está cuidándonos. Él se da cuenta de todo lo que pasa hasta nuestro momento más íntimo. Él conoce todo. Como hijos, con plena confianza en el Padre, podemos compartir con Él cada momento, en cada instante, sin vergüenza, sin pena, sin preocupación. ¿Qué puede ver Dios de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, que no conozca ya, que no haya creado Él con sus manos? Todo, pues, todo, pues, podemos y debemos compartir con nuestro Señor. Dije que eran dos cosas las que pasaban por mi mente cuando yo veía que tantas atrocidades y tantas aberraciones han estado autorizándose, haciéndose legales en nuestros países. Y el segundo, el segundo es el pecado social. Nosotros podemos decir que nosotros no tuvimos nada que ver con la legalización de nada de eso. Incluso podemos decir que estamos en contra. Pero del pecado social, del pecado social no nos escapamos. Las consecuencias del pecado lo sabemos. Es la muerte. Y nosotros vivimos en esas sociedades. Nosotros vivimos en esos países. Nosotros vivimos en esas culturas que ahora están haciendo valores los antivalores. Nosotros vivimos en ellas. Y si bien no participamos o no votamos a favor, vamos a sufrir las consecuencias. Así como hemos sufrido las consecuencias de nuestros pecados personales. Entonces, recuérdenlo, existe también el pecado social. Y el pecado social nos alcanza a los que vivimos en esas sociedades que hacen legales cosas que no deben serlo, ni siquiera ante el hombre. Ahora bien, que no se nos olvide pues una cosa, y esto lo digo para concluir. El que los hombres hagan legal algo que Dios no quiere, no lo convierte en bueno, simplemente lo convierte en legal, ante quien, ante los hombres. Todo lo que se hace legal, que es para la ley de los hombres y que va a regirnos como hombres en nuestros países, sí será legal ante el hombre. Pero eso no le da ninguna legalidad, ninguna validez, mucho menos lo vuelve bueno ante los ojos de Dios cuando él ve con desagrado algo. Seguirá siendo desagradable a sus ojos. No debemos dejar a nuestro Señor en el templo, no debemos ya dejar a nuestro Señor en la misa. Debemos llevarlo así como él nos lleva siempre, al lado nuestro. Que siempre esté en nuestra boca, que siempre esté en nuestra mente. Porque si nosotros, si nosotros lo dejamos en el templo, cuánto más fácil le resultará a los que no creen en él, a los que no le siguen, a los que no les preocupa en absoluto lo que Dios piense o lo que Dios quiere de ellos. Si nosotros mismos lo estamos dejando fuera de la mayoría del tiempo de nuestra vida. Gracias.